Este instante, con Wolfgang Kellert. Cuando hablamos de dejar ir, normalmente lo relacionamos con una separación. Terminar una relación con una pareja, aprender a dejarla ir. También lo relacionamos por, qué sé yo, un divorcio, una pérdida, una muerte. En fin, dejar ir muchas veces significa dolor, pero también significa liberación. Cuando pensamos en dejar ir, uno pregunta, ¿por qué la gente deja ir cosas en su vida? ¿Por qué decide dejar ir? Puede ser porque ya no aguanta más, porque quiere cerrar un ciclo, porque simplemente hay cosas que no puedes retener y hay que dejarlas ir. Es muy común escuchar, por ejemplo, necesito perdonarte, necesito dejarte ir. También a veces cuesta dejar ir. No en vano, muchas veces cuando estamos con una pareja y queremos cortar la relación, esperamos a que la pareja meta la pata para alargarlo. Además, sin resentimiento, sin nada, y además para decir, por fin me liberé. Esperas una pelea o te comportas indiferente, mal, como quieras, para que se produzca esa rotura y por fin tengas un pretexto para dejar ir. O también, muchas veces decides cortar una relación a la mala. ¿Qué significa botar a la mala el dejar ir? No respondes los llamados, no respondes el chat, te desapareces, bloqueas en Facebook. La cosa es que se entere, que se dé cuenta que le has dicho, se acabó. Aunque te duela y te estés muriendo por dentro. Pero dejas ir a la mala, no conscientemente. Te duele, estás con el corazón herido y dejas ir la cosa. Y además, cuando te pasa esta forzadura, si vale el término, esto a la mala, esperas que se te pase de alguna manera. Dirás, el tiempo cura todas las heridas. También un galán que te dé cariño o una guapa por ahí. Pero la cosa es que de alguna manera se termine de ir la idea, el sentimiento. Para nosotros eso es dejar ir de alguna manera. Pero, además crees que volviendo a enamorarte o a tener otra pareja, crees que vas a ser feliz y no lo que te hizo el anterior o la anterior. Terminas y tienes la esperanza de comenzar. Y ahí hay un punto bien grande para mí. Este típico dejar ir, para mí, es la punta del iceberg. Es lo que más vemos, es lo que más se percibe, pero no estamos en el fondo de las cosas. Te has olvidado de algo mucho más importante al dejar ir a tu pareja. Te has olvidado dejar ir tus paradigmas, tus conceptos, tus resentimientos, tus ideas del amor. Eso no has dejado ir. A la pareja sí, pero el rollo, el problema sigue en tu cabeza. Eso no has dejado ir porque dices, él estaba, él, la pareja era la que me causaba el problema. No soy yo. Nos damos cuenta, no nos damos cuenta, mejor dicho, que cuando estás en una relación amorosa, en este caso, no te das cuenta que aquello que estás buscando en una relación, en el fondo, es una relación entre tú y tú. No, y tú y tu pareja. Es una relación entre tú y tú. El que venga una pareja a tu vida, es más bien para coadyuvar a tu crecimiento como tú, al de tu pareja. Pero primero, esa relación más importante, como les digo, es entre tú y tú. También vivimos en un miedo constante y latente. Y este miedo, no en vano, genera, fobias, por ejemplo, genera a gente que sea temática con muchas cosas hasta terminar en angustias, fobias que ya se tiene que trabajar de una manera psicológica. Y uno no deja ir eso. No se da cuenta hasta que realmente hace un clic y se vuelve una fobia. Pero como pensamos que eso no es un problema, sino parte de nosotros, no lo dejamos ir. Y vivimos acumulando y acumulando y acumulando en ese sentido emociones, pensamientos, y como decía en una charla, nuestra personalidad es el resultado de pensar y sentir de manera memorizada. Podría decirse que el 90 o más por ciento de nuestra personalidad es una conducta aprendida. No somos nosotros. Como diría Antonio Inemelo, es nuestra programación. Y el miedo es una programación. Cuando tienes miedo, cuando tienes inseguridad, posiblemente te ha tomado años en desarrollar esto. Poco a poco has ido involucrándote más en el miedo. Y llega un momento donde, como les decía, puede convertirse en una fobia muy grande. Que te den arcadas, augus, ganas de vomitar, de todo da. De todo da. Es importante mencionar que si, por ejemplo, ahora estás con una fobia, una angustia, que sí o inseguridad, de pronto se te entró alguna idea fija en la cabeza, es importante que te des cuenta que hubo un momento en tu vida que no pensabas eso, que no tenías ese problema, que estabas libre de eso. Y más de una vez hemos dicho, ¿cómo esperas resultados distintos en tu vida si no cambias tu forma de pensar, si sigues pensando lo mismo, si no te has tomado el tiempo de salirte de tu esquema y preguntarte, ¿por qué le tengo miedo a la oscuridad? Pero no nos dedicamos a pensar en nosotros mismos y a sentir en nosotros mismos. Nos dejamos llevar por esa acción, reacción de conducta memorizada. Y seguramente también dirás, ¿pero cómo voy a pensar de otra forma si yo soy así? Así me he criado, así soy. Y yo diría, no eres así. Así has aprendido a reaccionar, que es distinto. Porque tu ser trasciende todo eso. Pero muchas veces estamos tan cerrados que decimos, yo soy así, ¿qué me importa? Así me voy a morir. Y a que lo estén bien. Esa persona, para mí, va a continuar su vida de la misma manera, con los mismos miedos, sin posibilidad de liberarse posiblemente. Valga la redundancia. Todo por no darse cuenta y dejar ir las cosas. Sufrir, más de una vez también lo he mencionado. Sufrir es un punto de vista. No en vano, no todos sufrimos por la misma causa. Porque tenemos puntos de vista diferente. Por ende, es posible no sufrir bajo la misma circunstancia. ¿Cuántas personas dicen, o alguna vez, o yo lo he dicho posiblemente, es, ya he perdonado tu lágrima aquí, ¿no? O la típica, perdono pero no olvido. Tampoco se olvida. O sea, tampoco se perdona, mejor dicho. Ahí te das cuenta cuán mentiroso es uno consigo mismo y no ha dejado ir. Y cargas resentimientos de años. Es de años. Cuando dejas ir a una persona, a una pareja, a veces sufres. Y dices, bueno, era lo mejor. Voy a sufrir un par de días, una semana, un mes, pero se me va a pasar. Pero era lo mejor cortar esa relación. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Al decirnos, voy a cortar mis tristezas, mis bajones, mis rencores, mis inseguridades, mis victimismos. De la misma manera que dejas ir una relación, ¿por qué no dejamos ir esa parte negativa en nosotros? Si sabemos que no nos hace bien. Hasta no parecería lógico, parecería hasta absurdo que nos quedemos con todo ese saco de peso y solo nos estemos fijando en la punta del iceberg, haber dejado ir a la pareja. O ese trabajo, o esa oportunidad. Y el resto, no en vano, por eso repetimos circunstancias en nuestra vida. Recuerdo, por ejemplo, una amiga que estaba muy triste porque acababa de terminar una relación y lo que más le afectaba era que su pareja no era detallista. No, al principio un poco el galaneo, sí, medio detallista y después no. Entonces yo le decía, ¿por qué reniegas porque tu pareja es detallista cuando no es detallista? ¿Por qué reniegas de eso cuando no está en su carácter? Es como si renegaras todos los días porque tu auto no es descapotable. O sea, ¿cuál es el afán de amargarte la vida porque él no es detallista contigo? Y eso fue motivo para que esta mi amiga sufra, pues sí, mal. Después a él se le pasa a uno, ¿no? Pero si no has superado eso, vas a seguir buscando el detalle en otra persona. Y no nos damos cuenta que son paradigmas nuestros. Querer obligar a la persona que sea como nosotros queremos. Y como no es, lo debo dejar ir. Porque me hace daño. El problema no es la persona. Y obviamente es muy normal echar la culpa de la rotura de la relación. Es normal echarle la culpa a la otra persona. Pero, como decía, si tú no cambias tu concepto del amor, no va a cambiar nada en ti. Cambias de pareja o no. O sea, tienes 20 parejas, lo único que van a hacer es cambiar de peinado. Pero entonces vas a esperar que sean detallistas. El problema está en nosotros y no dejamos ir. Es común escuchar, siempre me tocan parejas dominantes, siempre me tocan, no sé, mentirosos, siempre me tocan así, siempre me tocan así. Porque siempre te tocan. Porque a nivel cuántico atraemos lo que somos. Hasta que tú no cambies, no vas a ser otro tipo de persona. Más bien, refuerzas tu sentimiento de pareja sufrida. Ok, el universo te decía, machita, ¿quieres sufrir? Aquí tienes otro que te hagan sufrir más. Y como la gente se solaza en el sufrimiento, ya, pues, denle motivos para que sufra. Ahí no estamos conectados con el amor, estamos conectados con nuestro ego. Y a ver, ¿qué quiero ahora? En alguna charla comentaba, decía, la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo es tu pareja ideal? Que sea así, que sea así, que sea fiel, que sea honesto. Todo lo que carecemos, todo lo que tenemos miedo. Por eso lo pedimos. Y por esta misma razón, del no dejar ir, no solo no te encuentras con el mismo tipo de personas en la pareja, sino también te encuentras con el mismo tipo de trabajos. O sea, tu trabajo, con lo que te ganas el pan. Siempre vas a encontrar el mismo tipo de colega chinchi que te hace la vida imposible, el típico jefe que no lo toleras. Como hay todo lo contrario. Hay gente que siempre encuentra gente maravillosa en sus trabajos. Ahí tiene que ver una gran diferencia. El problema de dejar ir no solo tiene que ver en el aspecto sentimental, es con todo. Lo vemos en nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales. Así como uno se pelea con la pareja, también se pelea con el colega. Y es terco con el colega. Él tiene la razón, el colega no. El colega piensa lo mismo de uno. chocan, nadie deja ir, explota la cosa. Y además que uno se echa la culpa. Mejor dicho, siempre uno es la víctima de que el colega es el mal tipo, porque yo soy bueno. Yo soy buenito, yo cumplí mi trabajo, él no es el que está mal. Y ya, se limpia las manos y deja ahí el problema. No dejó ir qué es lo que está causando en la cabeza. No se trata de dejar ir el recuerdo de aquella persona o de aquella situación. Se trata de dejar ir los conceptos, los pensamientos que hacen que repitamos este tipo de conductas y que nos causen dolor. El problema no está en la persona, no está en el objeto, está en cómo vemos las cosas y que no nos permitimos darnos un espacio para soltarnos y dejar ir. El problema, como decía, no radica en la situación, sea justa o injusta, no radica en la persona, sea buena o no tan buena, radica en lo que tú piensas, lo que tú piensas al respecto. No en el problema mismo. Volvamos al tema del miedo a la altura, miedo a las arañas, miedo a la oscuridad. Es lo que tú piensas de la oscuridad, no lo que es en sí. Lo mismo pasa contigo mismo, con tu carácter y con tus relaciones, con tus parejas, con tu trabajo y todo aquello que siempre te anda causando conflicto. Es lo que tú piensas al respecto. Cuando dices, por ejemplo, cuando guardas el rencor y vas donde tu recién ex a reclamarle y le dices, necesito perdonarte porque me has hecho daño, necesito perdonarte porque te has equivocado conmigo, necesito perdonarte por lo mal tipo que haces conmigo. No estás perdonando, le estás echando la culpa. Es una forma de echarle en cara todo lo que tú no puedes superar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me ha notado aquí mi chanchullo. Presten atención, pónganse pilas. Supongamos que cuando te enojas con alguien, normalmente lo haces porque esta persona hace algo que no te gusta. Se comporta de una manera que no te agrada. Entonces, como no te gusta, no quieres saber de él, de ella, porque te hizo daño y porque te causa dolor. ¿Ok? Es normal eso. ¿No me? Ok, hagamos el ejercicio. Son dos ejercicios. Parte A. Hagamos una lista de todas las cosas que no nos gusta de esa persona. Le metes, borras, y se escribieron, o jamás, todo lo que no te gusta de esa persona. Esa es la parte de uno del ejercicio. Ok, ya has escrito todo lo que no te gusta y has escrito todo lo que esa persona quisieras que cambie para que tú estés bien. Supongamos que esa persona cambia todo eso. Ya no habría motivo para sentirse mal, ¿correcto? Porque ha cambiado de una manera tal que ya es llevadero contigo. Hasta ahí estamos bien. Suena normal el ejercicio, ¿no? Pero aquí viene la segunda parte. Ahora piensa que cuatro personas que pueden ser tus exparejas, tu jefe, tu abuela Carmelita, la tía Yaro, tu mamá, ¿verdad? Ellas, estas personas, todas hacen una lista de lo que no les gusta de vos. Todas. Tu ex, ¿no? Que dice, empezando por tus gustos musicales, si estás con kilos de más, kilos de menos, no me gusta, tú me gusta chueco, lo que quieras. Te pone todo lo que no te gusta, empezando por tu pinta y terminando en tu forma de ser. Entonces, estas cuatro, cinco, seis personas te entregan su lista y te dicen, esto no me gusta de vos. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿el ego te duele? ¿Qué haces? Entras en conciencia que hay cosas que no les gusta de ti a la gente. Entonces, especialmente, esa es la carta de tu ex, ¿no? O de tus otros ex que te han dicho, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta, como te pinta, no me gusta nada. Por eso, por eso no están contigo, ¿no? Y tus exparejas te han desechado de la misma manera que tú lo acabas de hacer en tu listita. Exactamente de la misma manera. Entonces, me imagino que uno no se siente muy bien porque todos tienen ideas sobre uno. Entonces, tal vez digas, bueno, yo soy así, ¿qué me importa? Nadie me va a comprender, nadie está en mis zapatos. Y punto. Entonces, escuchas una voz de tu ex que dice, yo también. Entonces, ¿por qué quieres cambiarme? ¿por qué me criticas? ¿Por qué me has hecho una lista de todo lo que no te gusta de mí? Entonces, ahí caemos en cuenta que no somos quienes para juzgar y para hacer una lista que es lo que no me gusta de esta persona. ahí más bien pensaríamos que es momento de dejar uno, dejar ir esos esquemas que tenemos de la otra persona y por qué queremos cambiarla. ¿por qué nosotros no somos los que dejamos ir esa parte? ¿por qué queremos que la persona se acomode a nosotros? ¿por qué queremos que la gente del trabajo se acomode a nosotros? ¿por qué siempre queremos tener la razón en una discusión? lo que fuere. ¿Cómo dejamos ir? Para mí hay varias maneras ya que no todos reaccionamos igual, pero una forma de dejar ir las cosas podría ser tan simple como cuando estás viendo un programa de tele, una película, ves algo que no te gusta y cambias de canal. Así de simple. Así puedes dejar ir. Cambias de canal. Se acabó. Voy a apagar la tele. Entonces tu pensamiento no se alimenta, no se retroalimenta de lo que estás viendo, por ende no tendrías por qué sentirte peor. Pero tal vez a algunas personas les parezca demasiado fácil eso y digan, no, yo tengo que sufrir un poco más para que se vaya en serio. No. O la típica respuesta, es difícil, pero se puede. O sea, ya la atardeaste ahí. O sea, ahí ya te estás negando al es difícil, pero se puede. O dicen, es difícil, pero no imposible. Y han puesto el imposible. O sea, no quieren hacerlo. Otra forma de ayudar a dejar ir es aceptar las cosas como son. Aceptar. O sea, aceptar que se tiene un problema. Aceptar que hay una situación incómoda. No rechaces la situación. No te reprimas. Acéptala. Pero acéptala en serio y déjalo ir. Cuando aceptas una, cuando niegas algo, mejor dicho, esto crece. Mientras más rechazas algo, más crece. Más te involucra emocionalmente, más explotas por dentro, se vale el término. Pero en el momento que tú aceptas y dices, ya, ok, lo admito. No está bien. Ahí has empezado a disolver esa cadena que tenías. Y dices, ya, basta, ok, basta. Lo admito. Y lo dejas ir. Cuando aceptas esta situación, es importante porque por fin te das cuenta, admites algo que era demasiado evidente. Tú te hacías al loco. No pienso, no escucho, no, 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 no. Hasta que además lo niegas, ¿no? Todos te dicen, oye, pero es demasiado obvio, no lo hagas, no lo digas. Pero no, no creo yo. Y por dentro estás mal. Acéptalo, míralo, enfrentalo. No lo juzgues, solo déjalo ir. También otro ejemplo, hay personas que llevan dolor muy grande, muy grande, una muerte, una separación, un gran trauma. Y es muy común ver que mucha gente de pronto dice, ya, basta, voy a tomarme un momento, tranquilo, cierro los ojos, veo qué es lo que me está pasando. De pronto, especialmente en el caso de las mamás, de los papás, no dejan ir a sus hijos. Quieren vivir con él hasta el último día. No quieren que vivan solos, no quieren que se vayan a estudiar afuera. Como que hay mucho, mucha posesión. Inclusive, mucha culpa. Entonces, cuando tienes un dolor tan grande, ok, cierra los ojos, respira, tómalo, déjalo ir, suelta, así de simple. nosotros somos los que queremos algo más complicado para que realmente sea un logro dejar ir. Hay otro ejercicio que es una práctica un poco meditativa, que es, bueno, buscas un lugar relativamente tranquilo también, y después hacerlo todo el tiempo, lo posible. Y es esperar a que vengan pensamientos a tu cabeza. Hay gente que dice, yo no puedo meditar porque todo el rato mi cabeza está a mil. No puedo, todo el rato pienso. Voy a poner mi mente en blanco, sí, el blanco es un lindo color, me gusta. Mañana voy a estar de blanco, ya te he sido. ¿No? Para mí, una manera de aprender a tener la mente en blanco es como digo, cuando te dicen, shh, escucha, así como Rufus, ¿no? ¿Qué? Y en ese momento no estás pensando nada. Estás atento a escuchar algo. Esos espacios son los que necesitamos. Y si viene un pensamiento, ok, míralo, reconocelo y déjalo ir, que venga el próximo pensamiento. Y la idea de esto es que entre pensamiento y pensamiento el espacio de silencio se haga cada vez más grande para que entre el espacio a tu ser y sea tu ser superior el que te dé las respuestas, el que te dé las líneas sin necesidad de pensamiento. Yo lo visualizo algo así como que estuvieras tú sentado en la banca de tu granja y al fondo a unos 250 metros hay una estación de tren pequeña y ves cómo viene un tren desde lo lejos. Lo ves pararse al tren y después cómo se va. y ves cómo desaparece el pensamiento. Lo mismo tendríamos que llegar a ese grado de observación con nosotros mismos. Ves el tren de tu enojo, ¿no? Te estás renegando. Sigues plumeando hasta que se va. La idea es que no reniegues, es que solo veas sin juzgar y que dejes que se vaya. Pero todo, rencores, envid, todo, no solo tu pareja que se ha ido. Todo somos nosotros. Nuestros pensamientos están ahí, no tenemos por qué reaccionar. Es como cuando vemos una película, vemos a los personajes, vemos lo que han hecho, sabemos sus causas, sus razones, pero no nos involucramos emocionalmente. Cuando leemos un libro, no quita que seamos sensibles, ¿no? Que sí, de pronto o no. Pueda ser solidario, puede identificarse, pero no vincularse emocionalmente. El que tú comprendas al malo de la película no significa que lo apruebes, pero no te vinculas emocionalmente. Entiendes que es parte del libreto. Ese tipo de observación tocaría que suceda con nosotros para poder dejar ir. Todos los días escuchamos a través de los amigos, las noticias, etcétera, todos los días escuchamos sobre divorcios, sobre enfermedades, sobre muertes, sobre engaños, sobre todo. Pero nosotros no nos involucramos. Y no es porque seamos fríos, sino decimos, bueno, parte de la vida. El muchacho que salió en la noticia todo lloroso porque lo dejó su pareja, así es la vida. No te involucras. Y él ha pasado lo mismo que tú, pero tú estás llorando, estás sufriendo. Y es ahí donde tal vez tendríamos que tener la capacidad de no identificarnos con esos pensamientos que nos causan daño. Así como somos capaces de sobrellevar esas noticias, como somos capaces de ser tan tan imparciales cuando viene un amigo o un amigo y te hace una confesión de lo mal que le va, tú puedes identificarte como te digo, no aprobar y le dices, tranquilo, ya va a pasar. Deja ir eso. Y él le pasa lo mismo que te ha pasado a ti hace tiempo. Y como no corriges tú eso, terminas con tu chico, a los tres meses tienes uno nuevo, a los cuatro terminas otra vez, a los seis te consigues otro nuevo, y así, haces tú, tu gráfica, más o menos, de cómo es tu vida emocional, porque nada de eso has cambiado. Pero si eres un buen consejero, entonces es ahí donde decimos, ¿por qué no puedes ser un buen consejero conmigo de la misma manera imparcial y sin involucrarme emocionalmente? Cuando ves una novela, por ejemplo, cuando se pelean los protagonistas, entiendes a los dos, no significa que apruebes lo que hacen los dos. Pero no los juzgas, solo los entiendes. De la misma manera debería pasar con nosotros, podría pasar con nosotros, no juzgarlos, solo entendernos y dejar ir. A veces, tú le echas la culpa a tus padres porque hicieron algo que no te gustó, por más que ellos lo hayan hecho de muy buena intención. Y no estás en sus zapatos, pero te dolió, te resentiste con tus padres años y no dejaste ir. También, a nivel pareja, te sentiste ofendida, te sentiste ofendido porque tu pareja te rechazó y no te gustó. Y yo pregunto, ¿tú nunca rechazaste a nadie? ¿Por qué te ofendes cuando tu pareja te rechaza? Te rechazó después de un mes, estos meses, no lo sé. Tú no rechazas a nadie. Obviamente, no significa probar comportamientos, como lo digo, pero a veces uno se comporta, las personas nos comportamos de alguna manera porque no sabemos cómo comportarnos. Nos comportamos por miedo, por ansiedad, pero uno se lo toma a nivel personal y dice, me rechazó, me hizo tal cosa, no lo voy a perdonar. Y como les digo, tú posiblemente hubieras hecho lo mismo. Tú nunca has rechazado a una persona, nunca has rechazado a un galán que ha querido iniciar algo contigo, nunca has rechazado a alguien en el trabajo, en el colegio, en la universidad, no has rechazado a alguien solo por su apariencia, o rechazar a alguien porque tu amiga, tu amigo te habló, ¿vestes a esta persona? Y tú ya lo ves ahí, ¿ya lo quieres matar? Porque se ha portado mal con mi amiga. Ya lo quieres rechazar, ya lo rechazas, ya hay un prejuicio ahí. Y nos damos cuenta que estamos juzgando. Juzgamos por la apariencia, juzgamos por cómo se viste, juzgamos por cómo huele, olemos a alguien así medio raro y es con tu cara de uff, y empiezas a decir que este no se baña, este no hace esto, este no es el otro. ¿Por qué? Es mal. Y no lo disimulas, además, entra un minibus, entra un taxi un poco denso en el ambiente y pones unas caras y no te das cuenta que esos juicios son falta de una comprensión superior de nuestro ser. Somos absolutamente superficiales en ese sentido y no dejamos ir eso. no todos tenemos el mismo modelo de felicidad y cuando estés discutiendo con alguien para, detecta tu pensamiento y frena, porque para discutir se necesitan dos personas como mínimo, pero si tú logras detener tu pensamiento, darte cuenta que estás empezando a engorilarte y prefieres frenar la cosa, la discusión va a desaparecer. Tal vez no cambie la situación, pero gritos, insultos, golpes, tampoco van a mejorar la cosa. ¿Dónde radica eso? Cabeza, pensamiento otra vez. La calidad de tus pensamientos es la calidad de tu vida. si no eres consciente de lo que estás pensando, jamás vas a ser consciente de lo que es tu vida, porque vivimos en modo totalmente automático. Uno no se da cuenta de sus pensamientos, pero sí se da cuenta de sus emociones. Eso es más fácil, ¿no? Nos enojamos, nos sube la sangre a la cabeza, de eso sí nos damos cuenta. No nos damos cuenta de los pensamientos, entonces hagamos al revés. cuando sintamos algo negativo, tratemos de percibir qué estamos pensando. En otras palabras, si te sientes mal, es porque estás pensando mal. En mi caso, no me refiero a eres un mal pensado, no es ese sentido, sino que hay algo que está funcionando no muy bien, por eso también te estás sintiendo no muy bien. y cuando te das cuenta qué pensamiento está generando eso, tu malestar, déjalo ir y el malestar va a desaparecer. Solo cuando entras en conciencia es que dices, ajá, eso era, eso era, ok, déjalo ir. Ser muy consciente de eso en ese sentido y mientras más negativo emocionalmente estés, menos decidas las cosas. Cuando uno está eufórico, emocionalmente alterado, es el mejor momento para no decidir. Porque ahí no se manda, se arrepiente, está llorando, pide perdón, pero es en todo sentido esto. La única manera, por más que quieras terminar una situación X, no la decides cuando estés con la cabeza caliente, porque estás siendo víctima de tus emociones y no estás siendo guiado por tu ser superior. Y las cosas que sí te guían tu ser superior, con seguridad que eso sí va a llegar a un buen término más allá de cómo sea el escenario. Pero no decidir con la cabeza caliente, simplemente fíjate que tus creencias y tus puntos de vista es lo que te has creado en tu vida, lo que te has dejado influir por la gente, son tus interpretaciones, tus suposiciones y eso es lo que marca tu camino para que tengas un camino tranquilo o un camino de sufrimiento. solo es tu cabeza la que marca eso. Si alguna vez te sientes furioso, date cuenta que estás furioso y dite, yo no he nacido así. Son mis pensamientos, mi aprendizaje, no es mi ser, mi ser no se enfurece. Una vez más, no significa que estés de acuerdo con algo, pero no dejes llevarte por tus emociones, deja ir, sé consciente del pensamiento que genera esas emociones. No eres, no eres juez de la gente, por más atroz, por más terrible que parezca la situación. No eres king para juzgar porque no estás en sus zapatos, no sabes el contexto y no sabes los planes del alma que tiene esa persona. además, si una persona, por ejemplo, que es cruel, tampoco es para juzgarla porque esa persona simplemente no está en estado de amor, por eso es cruel, no sabe lo que hace y si no sabe lo que hace, ¿por qué la juzgamos? La gente comete errores porque no sabe lo que hace. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar en ese sentido? Es ahí donde nosotros deberíamos dejar ir y elevarnos por encima de nosotros mismos con la parte más grande de nuestro ser que es la que nos guiaría. Les voy a hablar más profundamente en otra oportunidad. Un curso de milagros dice, se los voy a leer, a menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real, pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. El miedo es lo que no está ahí, la ansiedad es lo que no está ahí, pero eso tú lo estás viendo con tu cabeza y no dejas ir. Lo mismo pasa con el sufrimiento, sufrir es no entender y como no entender no me refiero a, sí, entiendo cuál es el problema, me refiero a no entender el sentido de tu vida a nivel planetario, a nivel reencarnación o un nivel mucho más elevado. Cuando entiendes eso, dejas de sufrir porque lo entendiste. Es entrar en la conciencia de la conciencia, dejar ir y descomprender en el fondo las cosas. Ya no necesitarías perdonar. y un poco para cerrar quiero hacer un símil de cómo dejar ir algunas cosas. Imagina que encuentras un pajarito que no puede volar porque tiene la patita trancada. Entonces tú agarras al pajarito con mucho cuidado, lo liberas y lo dejas ir. Y lo haces con alegría porque entiendes que ese pájaro va a volver a su bandada. necesita ir a otros lugares y tú has ayudado a que vuele. Tú has ayudado a dejarlo ir. Así podemos dejar nuestras cosas. No vivimos separados de las cosas. Lo que nos separa de las cosas, entre comillas, son nuestros pensamientos. Eso es lo que nos separa de una persona. Eso nos separa de una relación fraterna, amistosa. Eso es lo que nos separa en una discusión de política, de fútbol. La o dejar ir. Y como verán, como les decía al principio, eso de dejar ir a la pareja es la punta del iceberg. Hay muchas cosas que no dejamos ir y que eso es lo que deriva posteriormente en este tipo de problemas. el tema es largo, pero bueno, por lo menos espero que haya quedado un poco más expuesta la idea a lo que es el concepto de dejar ir desde este punto de vista. Les agradezco mucho por venir, espero les haya sido útil la charla, y bueno, que sea, hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias. Este instante con Wolfgang Kellert y ¡Gracias! Gracias.